¿Es este equipo el mejor equipo nacional de México que han visto en la historia? No, pero si bates el récord es plausible. Si gana ese partido y rompe el récord, por supuesto que sí. Pero hemos visto jugar a mejores selecciones. La que más puntos ha hecho es que lo hace. A nivel fútbol y otra vez es a lo que iba a salirme en un principio. Si lo separas, una cosa no va llevada de la mano de la otra. Por lo general, por el buen fútbol llegas a sacar resultados. Pero si va a quedar en la historia, si lo llegan a hacer, o sea, queda en la historia ahí plasmadito. Y eso es lo que queda y lo que se acuerda mucha gente. Eso hay que hacerlo y hay que decirlo. También se va a quedar en la historia con esta selección, aunque yo coincido, creo que he visto mejores selecciones jugando al fútbol, pero las cosas que hicieron de ganarle a Estados Unidos, ¿cuántos años no le ganábamos? En Columbus. En Columbus, lo de Honduras que no se le ganaba, no sé cuánto también que se rompió ese maleficio. O sea, muchas cosas que por lo menos en eliminatoria le tienes que dar una palomita. Por más que juegue como juega, porque aparte las eliminatorias... Pero esto es fútbol, es pasión. No, porque, ok, ustedes sufrieron muchísimo para el 94. No, bueno, pero era diferente. No, pero ¿cuánto cualificaban? Era un boleto. Sería muy deshonesto dejar de lado, si es que llega a la marca de los 24 puntos o empata a los 22 puntos o lo que haga, sería muy deshonesto dejar de mencionar que la eliminatoria fue muy cómoda, fue de manera muy confortable todo el trayecto para México. Sería muy deshonesto decirlo. En puntos. No, 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 no en los partidos jugados. No, no, no. Por eso insisto siempre, separando... Hoy en los últimos 13 se ganó el partido. Sí, claro, por eso digo, alguna selección europea te dejará, lo había mencionado hace un momento, pero en ese tema sería muy deshonesto no dejarle la huella marcada. Lo hicieron muy bien, sí, pero futbolísticamente, en cuanto a lo deportivo, el desarrollo, el desprendimiento, cuando tú te paras en la calle y le preguntas a qué juega la selección mexicana, creo que tendrás un mundo de ideas de muchísima gente. La lluvia de ideas estará ahí, pero no creo que haya una parte para homologar con claridad a qué juega México. No será parte de la estrategia de Sino Soriano. No, estamos viendo, Salín, pero estamos viendo a lo que dijo Alex en un principio. No, de este momento. Digo, terminaron definiendo los partidos, los talentos. Yo estoy de acuerdo. Individualmente se definió eso. 100%. Porque no vimos una estructura de fútbol, eso es definitivo, y tampoco vimos lo que vimos hoy en la cancha, que al que mencionaba bien a los jugadores que estaban en la cancha. Digo, nunca vimos jugar con dos centros lanteros, dos tipos abiertos por afuera, como lo fueron y quedaron Vela y Corona al final. No los vimos. Peralta y el Chicharito, el Chucky y Lozano llegando por ese costado. Herrera prácticamente metido dentro del área.